¡Mira el mío! Esa es para prensarlo, luego. Entonces, déjalo que lo prenso yo, Inés, que le hago más fuerza. Cógele los que ya están más prensaditos. Y a mí se me enfajó todo. Y a mí... Espera, que están ellos. Ah, esas son muy pequeñitas, vale. Hay que cogerlos fuera. Espera, que voy a buscar más. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! Lua, este tiene... Yo también me ayudo, ¿eh? Lua, este tiene... Susana. Susana. ¿Cómo lo hice con las ventas? ¿Cómo? Sí. Este ya está. ¿Dónde ponemos el luz que ya están? Así. ¿Así? Sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Yo también. No me daba un poco conmigo. Entonces, yo se va a traer un poni.